¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son misioneros que han llegado de otros puntos del país, muchos de lugares considerados zonas de riesgo, zonas de alta circulación comunitaria. Hemos tenido nuestro primer fallecido, lamentablemente, el día viernes, perdón, el jueves, murió un camionero de 61 años que tenía problemas de obesidad, que tenía problemas de hipertensión. Estuvo 7 días en terapia intensiva y, bueno, falleció el jueves a las 21.30 por una falla multiorgánica. Fue el primer caso grave, con alto nivel de morro y mortalidad, que tuvo la provincia desde el 27 de marzo. El 27 de marzo fue el día que se registró el primer paciente positivo de COVID-19. Ese primer paciente positivo ya fue dado de alta. Así que tenemos un recuperado, un paciente fallecido y, en total, 8 casos positivos de COVID-19 en misiones. Griselda, bueno, ¿cómo se está adecuando, en este caso, la comunidad, al hecho de tener que estar en esta cuarentena, en este aislamiento social preventivo y obligatorio? ¿Se cumple? ¿Cuesta un poco? ¿Está actuando la justicia? ¿Cómo nos describís la situación? Bueno, Misiones cumple muchísimo con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Misiones cumple muchísimo con el uso de barbijo en la vía pública. Fue una de las primeras provincias en suspender el dictado de clases. Fue una de las primeras provincias en imponer el uso de barbijo en la vía pública. Y hoy, por ejemplo, en realidad el fin de semana, nuestro gobernador, Oscar Herrera Huat, fue uno de los primeros también que dijo, no habrá permiso para la circulación de esparcimiento, ¿no? Ni actividad física ni actividad recreativa. Esa hora que había permitido el presidente Alberto Fernández, cuando hablaba de la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo, bueno, Misiones dijo, esto, esto hay que esperar. Y justamente el riesgo de la frontera, y el hecho de que se eviten cada vez más actividades, llevó a que la provincia decidiera no permitir esta hora recreativa. Pero al margen de eso, para ejemplificar en números, cuando arrancó la cuarentena, la primera etapa de la cuarentena, que fue hasta el 31 de marzo, habían aproximadamente entre 150 y 175 infractores cada día. La semana pasada hubo 61. Se están haciendo controles rotativos, o sea, no fijos en las rutas o en las avenidas principales, sino que las fuerzas de seguridad, llámese policía, gendarmería, prefectura, están rotando en diferentes puntos de la ciudad y controlando que se cumpla el aislamiento y que la persona que sale sea por una cuestión, o por una actividad exceptuada, o para hacer las compras en el supermercado, y bueno, cuestiones muy puntuales. Así que podría decirse que Misiones realmente está cumpliendo en gran medida todos los protocolos y las exigencias y las restricciones que están impuestas desde la provincia y desde la nación. ¿Sanitariamente cómo están? ¿Están preparados para todo lo que pueda llegar a venir? ¿De la información que se les está dando sobre, en este caso, las plazas que tienen, las camas, tanto en interior y capital? ¿Qué información se les ha dado como prensa de todo esto? Bueno, nosotros, desde que arrancamos con la pandemia, nosotros enfrentamos además un brote de dengue, un brote bastante importante. La última semana se confirmaron 8.000 notificaciones de cuadros febriles, así que en simultáneo al coronavirus estamos enfrentando a esta enfermedad transmitida por el mosquito Aeshajib. Misiones habilitó una línea de consulta 0800, que es para evaluar los cuadros febriles, si son compatibles con dengue o si son compatibles con COVID, y de esa manera evitar saturar las guardias de sanatorios y de los hospitales. En este tiempo, medio cálculo, se pudo reforzar todo lo que es la unidad crítica, las unidades de la UTI, unidades de terapia intensiva, justamente para darle prioridad a aquellos pacientes que necesiten respiradores en el caso de que se agrave el virus, ¿no? Que sabemos que este virus, llamado coronavirus, afecta no solo las vías respiratorias, sino también puede causar fallas multiorgánicas, y en algunos casos se necesita hasta anticoagulante, y bueno, se está tratando con diferentes retrovirales para ver la evolución dependiendo del cuadro de cada paciente. Pero sí, se reforzó terapia intensiva en un 70%, se dispusieron de clubes o lugares como, por ejemplo, el Club Abuelos, que estaba desocupado en Apóstoles, voy a citar un ejemplo concreto, con camas de aislamiento, que quiere decir camas exclusivamente para pacientes de bajo riesgo. De estas tenemos 3.500 en toda la provincia, además tenemos 300 camas de terapia intensiva, los lugares principales acondicionados fueron el Hospital María de Anposadas, el Hospital de Fátima también en Posadas, el Hospital René Favaloro, que está en la zona oeste, también de la ciudad de Posadas, Posadas es la capital de la provincia de Misiones, en Overa, en El Dorado y en Puerto Iguazú. Esos son los lugares en los que hay terapia intensiva destinados a pacientes de alto riesgo, como fue el caso del camionero que falleció el jueves pasado. ¿Qué actividades están hoy por hoy pudiéndose desarrollar en ese contexto en la provincia de Misiones? Bueno, hoy en la provincia de Misiones en total son 12 las actividades autorizadas en las últimas dos semanas, por mencionarte algunas hoy estuvo peluquería, kinesiología, psicología, y bueno, y también se habilitó la obra privada, que era un pedido constante, ¿no?, de la construcción, por una cuestión económica, porque no hay que hablar, decir las cosas como son y cómo este virus no solo impacta la salud, sino impacta la economía de todos los hogares, ¿no? También está causando un daño muy importante en los comercios que no pueden abrir, así que está, la gente vuelve a circular poco a poco con barbijo, con las medidas de distanciamiento, hoy también se volvió a abrir oficinas como la emisión de licencias de conducir, por turno, la gente espera afuera, con barbijo, ingresas, se le coloca alcohol en gel, es un cambio completo, radical de vida, o sea, cambiamos totalmente nuestros hábitos, seguimos viviendo, pero con un protocolo a cada paso que damos, en cada actividad que hacemos, está muy, muy pensada. Se pide que la población de riesgo, los mayores de 60 años, se queden en sus casas, para eso se organizó un número que lo administra Defensa Civil, en el cual hay un padrón de voluntarios, tenemos más de 600 voluntarios en toda la provincia para hacer trámites para los abuelos, para sacar un turno, para ir a comerle sus remedios, para ir a hacerle las compras al súper, o en la última semana, cuando fue el cobro el cobro de los jubilados, estos voluntarios, en los diferentes puntos de emisiones, lo que hacían eran acercarle la silla a los abuelos, tomarle la presión, la temperatura, con barbijo, con lentes, con guantes, con todas las medidas de bioseguridad. Así que, bueno, tenemos, estamos volviendo a la normalidad de una manera distinta, podría decirse. Claro, te agradezco muchísimo la comunicación, si hay algo más que por ahí nos quieras comentar de cómo se está organizando la provincia con todo esto. Bueno, la provincia, hay, obviamente, claramente una necesidad de salir a caminar, de sacar a los chicos, es algo que va a esperar. Nosotros en Posadas, por ejemplo, tenemos una costanera bellísima, que todas las mañanas, muy temprano, por la noche, la gente se acostumbraba, ¿no? A salir a caminar y a su espacio, su cabla tierra. Bueno, eso va a esperar. Y después tenemos la particularidad del dictado de clases, está suspendido, se está haciendo todo vía online. En una geografía, en la que tenemos mucha zona rural, mucha colonia, donde quizás no hay internet, o no hay acceso a determinada tecnología, y bueno, esa igualdad se siente, se vive, y están los docentes rurales, que así como los médicos en su trinchera, los docentes están llevando las tareas impresas, o dejándolas en la escuela para que un padre las vaya a buscar, y bueno, hay que destacar también el trabajo del docente rural, para que el niño no pierda el año, ¿no? O siga, o siga, se pueda cumplir. Griselda, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, si nos permitís, queremos ya establecer un vínculo para que en otras oportunidades nos tengas informados de cómo va, cómo avanza todo el tratamiento, justamente en la provincia, sobre este tema. No hay ningún problema a las órdenes, así que les mando un gran saludo y éxitos. Y bueno, quedamos a disposición de ustedes también. Bueno, les cuento, conversábamos con Griselda Acuña, ella es una periodista, por supuesto, integrante del equipo de redacción del diario que recién nosotros le mencionábamos. En la parte de la actualidad, esa sección es la que ella maneja dentro del diario El Territorio. La idea es ir mostrándoles un poquito más sobre cómo se está organizando en cada provincia de la atención, más allá de los informes que tenemos del Ministerio de Salud de la Nación, que son completos, pero en manera detallada, de mano, en este caso, de la voz de otros colegas.